El mes de febrero nos muestra los primeros indicios de la primavera, la floración de los almendros, tanto en el monte y bosque mediterráneo de la sierra de Algairen, como en los campos agrícolas de regadío que rodean a la ciudad de Zaragoza. El escaso caudal del río Grío discurre a los pies de dos sierras que se miran cara a cara, la de Vicor y la de Algairen. Las plantas higrófilas crecen al frescor de sus limpias aguas. En la de Algairen recojo una de mis cámaras trampa. La ubicación no era muy buena, pero aun así logró captar imágenes de un zorro y de unos relajados corzos. La ubicación no era muy buena, la de Algairen. Y también grabo la sorpresa climática de hace 20 días. Una nevada que no solo precipitó en estas cotas de 800 metros, sino también mucho más abajo, en pleno Valle del Ebro, a 200 metros de altitud, dejando estampas como estas, que más se asemejan a las estepas rusas que a las aragonesas. de Algairen. 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 de Algairen.